Oye, Rubén, la amistad, yo entiendo, yo sé, yo he visto cómo valoras tú la amistad, cómo aquilatas y cómo cuidas a tus amigos, a Ortiz de Pinedo, a Rogelio Guerra. Sé que cuando Rogelio murió, se fue tu papá de este negocio. Sí, cuando muere mi papá biológico, que por supuesto fue uno de mis grandes héroes, Rogelio un día me dijo, a mí me hubiera gustado tener un hijo como tú. Y le dije, a mí me hubiera encantado tener un papá como tú, actor y todo, aunque a mi papá le encantaba cantar, la historia de mi padre también es maravillosa. Cuando mi padre llega, él era de Michoacán y llega a México, pone un departamento que en aquella época, por supuesto, que no eran famosos, Javier Solís y Tatanacho. Y entre los tres pusieron un departamento y se ganaban la vida para pagar la renta echándose sus palomazos, llevándose de nata. Papá cantaba muy bonito, yo creo que de ahí lo heredé. Y bueno, pues con Rogelio Guerra, él se convirtió en mi papá artístico, digamos. Vamos a llamarlo por ese lado. Y la verdad es que era un ser humano extraordinario. Hicimos una gran amistad de más de 30 años. Cariñoso, alivianado, buena onda, guapo entre los guapos, sencillo. Sí, muy sencillo, una persona que siempre le tenía una sonrisa al público que se le acercara. Correcto. Entonces, pues sí, o sea, fue una amistad que la vida te da hermanos. Y los amas y los quieres porque te enseñan tus padres a amaros y quererlos. Pero los amigos, amigos, no conocidos ni compañeros de trabajo, tus amigos son esos hermanos de vida que tú eliges. Totalmente. Entonces, siempre hemos sido muy familiares. La familia Serra son muy besupones. Nos saludamos entre primos, tíos, todos nos saludamos de beso. Y, bueno, pues creo que eso valoras. Decía bien, bien decía el mago Frank, para poder tener una gran amistad hay que estarla abonando todos los días. De acuerdo. Estar hablando con ellos y procurarlos. Entonces, sí, tanto Tere, mi mujer y yo somos muy apapacheadores con nuestros amigos. Los atesoramos mucho. No tenemos un núcleo demasiado grande de amigos. Eso decimos nosotros, pero cada vez que hacemos una reunión que a ti te ha tocado, es un mundo de gente en casa. ¿Quiénes son tus amigos? Por ejemplo, Ortiz de Pinedo. Sé que es una persona que vive en tu corazón. Ortiz de Pinedo, el mago Frank. A Ortiz de Pinedo tengo mucho que agradecerle porque él me dio la oportunidad de estar en Serra en Conducta y eso me catapultó mucho en mi carrera. Es mi compadre, es padrino de mi hija y lo adoro. Lo adoro, de verdad. Es un ser humano maravilloso. Este, pues, Rogelio, por supuesto. El mago Frank, que ha sido compañero y amigo desde hace muchísimos años, desde que inició, estaban muy pequeñitos. Carlos Ignacio también es un gran, gran amigo. Este, híjole, es que no me gustaría estaros nombrando porque alguien se me va a escapar y luego me van a reclamar. Sí, y va a ver Polo Polo. Polo Polo, somos muy buenos amigos, con Javier López Chávez también. ¿Cómo me duele la situación de Polo? Sí, sí, sí. Más que vive de su memoria y la situación está complicada para él. Bueno, pero ya está retirado y creo que bien le ha dado la vida, muchas satisfacciones y, bueno, le toca descansar. Y, este, ¿quién más? Rafael Inclán, que también somos grandes amigos. Mauricio Herrera también, grandes amigos. Este, ¿te has fijado? Carlos Espejel. Puro comediante. Puros comediantes, pues sí, es ahí donde yo me desarrollaba, entre los comediantes. Este, Carla Estrada, también somos grandes amigos. Productora. Y creo que todos los productores se han convertido en muy buenos amigos, ¿no? O sea, tanto Mapat, en producciones en donde he trabajado. La verdad es que no nada más he tenido buenos jefes, sino extraordinarios amigos. De verdad, gente maravillosa que he conocido a través de esta carrera, sin agravio al presente porque te considero un gran amigo también. Igual, amigo, muchas gracias. Y a ti, a tu esposa, a tus hijos. Y la verdad es que, bueno, pues, la vida te va dando regalitos y esos tesoritos que tienes que ir guardando y cuidando durante tantos años y saber que en donde llegas y te encuentras una sonrisa y un amigo, te sientes en casa, ¿no?